Por eso son los problemas en Estados Unidos de las balaceras y todo eso, porque cualquier persona puede obtener una. O sea, las tiendas más que nada te dejan comprar y comprar y dos, tres, cuatro veces. Hay muchas páginas, muchas páginas libres que es como un mercado libre. Un Amazon y tú mandas mensajes directos con los vendedores y se hace una conecta ahí. Me ha tocado personas que las han parado con diez armas que están registradas a su nombre y no les hacen nada. Nadie se quiere ir a la cárcel, entonces no, no. Entonces todos estamos en... Si yo no les hubiera avisado de que traigo cosas, pues yo soy el culpable ahí, que ni para dónde te hagas. El cuerno es lo que le gusta más porque se supone que es el que hace más daño. La R te perfora, pero puedes quedar vivo. Entonces el cuerno es lo que usan más acá. O sea, los G3 que vienen siendo los 308s o todas esas cosas son lo que les llama más la atención acá de este lado. Y muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy me encuentro en la ciudad de Monterrey y les traigo un episodio bastante interesante que la verdad vale la pena que lo vean completo. Aquí me encuentro con una persona que por mucho tiempo se dedicó a traer armas de Estados Unidos hacia México. Hizo bastantes cosas y tiene una historia bastante interesante. Y lo vamos a nombrar como el contador. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, muy bien aquí. Platicarlo en la historia y cómo son las historias. Bueno, pues muchísimas gracias por el tiempo para aceptar la entrevista. Y pues me gustó mucho tu historia y me gustaría que la compartieras con los fans. Y pues no sé, me gustaría que empezáramos. Pues hace ya tiene tiempo de esto, ya varios años que ha pasado esto. Pues yo de morro, la verdad no tenía necesidad porque mis papás siempre me dieron lo mejor que se han podido. Clase media, media baja. Nunca me faltó nada, no ocupé de nada. Comíamos bien, casa bien, o sea, no era necesario probablemente. Pero pues uno se mete y le gusta, pues por el dinero más que nada. Te metes por el dinero porque pues es lo que tú deseas en ese momento. Hay otra raza que se mete por poder o por andar ahí nada más, o sea, por querer deslumbrar a otras personas. Pero uno, la verdad, por dinero en el tiempo no tenía familia. Entonces, pues la neta, pues me valía verga. Entonces me metí, primero conocí a un chavo, lo conocí, se hizo amigo y me invitó a trabajar. La verdad, no le quise entrar. Veía lo que él, como la manera que él operaba. ¿Qué edad tenías tú? Te estoy hablando más o menos unos 18. ¿Se puede saber cuántos años tienes solita? No, unos 18 más o menos. Y le empecé a ver y cómo trabajaba y me pidió de que, oye, ¿me puedes ayudar a hacer esto? Le digo, no, la verdad no me quiero meter en problemas. Yo la verdad, porque era una cosa que yo sabía que me pidió, oye, ¿puedes registrar un arma a tu nombre? Le digo, no, yo no me puedo, no me interesa meterme en problemas. Yo sé para qué lo ocupaba y todo eso. Entonces le digo, no. Veía que otra gente lo hacía. Y creo que en ese entonces él les pagaba, bueno, una arma en Estados Unidos, en las tiendas, está valiendo entre 600, 700 dólares. Dependiendo la marca que ocupes. Por ejemplo, una 9 milímetros. Esa es más difícil porque tienes que tener 21 años para poderla sacar y te checan bien el récord. Qué ironía de las cosas, porque te piden un arma en una arma corta, pues te piden mucho papeleo, pero una AR-15, un cuerno, no te piden. Prácticamente te checan un récord y te dicen, ¿sabes qué? Tú eres libre de compra. Por eso son los problemas en Estados Unidos de las balaceras y todo eso, porque cualquier persona puede obtener una. Esto que me cuentas empieza en Estados Unidos. Sí, así empieza. El amigo está chambeando, él chambea comprando armas en Estados Unidos y traficándolas en México. Sí, en sí no, no las traficaba él, porque para todo hay algo. Entonces, él las sacaba y se las vendía a alguien y ese alguien se las vendía a alguien de México. Entonces, va de mano en mano, ¿verdad? O sea, no, no, él, él, así que él se las tenía, no, no, no lo hacía él. Entonces, veo, y como digo, o sea, las tiendas, más que nada, te dejan comprar y comprar y dos, tres, cuatro veces, pero al último ya les empiezan a sospechar y avisan al gobierno, ¿verdad? Les avisan y que, y ya te van y te buscan y te preguntan, a ver, ¿dónde están las armas que compraste? Porque no nada más te pueden, porque es legal comprarlas, tú puedes sostener hasta 100 armas. Pero, pues, es legal. Pero era, pues, eran morros de 18 años en ese entonces. Entonces, pues, ¿cómo le hacen para sacar el dinero para comprarlas? Y, bueno, preséntame las armas, no las tienes, van arrestados. Entonces, yo vi eso y eso rápido, pues, agarró un buen dinero rápido, pero así de rápido, rápido se le cagó el corrido. Entonces, uno vio todas esas cosas y dijo, no, pues, esa no es la manera correcta de operar. No duras mucho, sí ganas tu dinerillo, pero no duras mucho. Entonces, ahí en Estados Unidos se hace mucho, que se vienen siendo las, festival de armas, por decirse así, como, sí, como un festival, como aquí hacen un festival de... Como la feria del libro, que ponen un chingo de libro, unas pinches carpas, ¿no? Sí, pero en unos estadios, estadios de básquetbol, estadios, unos domos allá, entonces allá, pues, la raza le vale. Entonces, ni siquiera tienes que entrar al domo allá afuera, te andan ofreciendo. Nada más te dicen, a ver, ¿cuántos años tienes? Ten y ten te la do. Le pagas y ya nos da. ¿A partir de los 18 o los 21? 18. Para las armas cortas tienes que tener 21. A ver, ¿armas cortas 21 y largas 18? 18. Es lo que digo, es una ironía. Pero ellos lo manejan que porque la arma corta la puedes... O sea, pues, la puedes traer guardada y la larga tú la puedes ver y un policía supuestamente puede accionar, ¿verdad? Pero, pues, ya cualquiera ya ven lo que está pasando. Entonces, cualquiera ya le vale y se va y se mete a escuelas o a los centros comerciales y a esos lugares. Entonces, no lo pueden controlar. Yo siempre lo he dicho, es la droga de Estados Unidos. O sea, el negocio como si fuera nosotros aquí, lo que viene siendo la marihuana que producimos. Eso es lo que ellos producen y nunca lo van a dejar de vender porque es mucho... Obviamente, lo tienen más regulado como... Como lo tienen más regulado como ahorita quieren regular la marihuana aquí en México, ¿no? Entonces, ellos lo tienen más regulado porque reciben mucho dinero. Aparte, es parte de su constitución las armas para ellos. Entonces, va a ser muy difícil que paren eso de regular las armas. No sé, tal vez en unos años más. Sí, había visto un documental que precisamente eso decía. O sea, que muchos ciudadanos americanos, como pueden comprar armas legales, van a la tienda, compran, no sé, unas tres cortas, ¿no? Sí. O, bueno, o largas, como sea. Sí. Ya sale la persona, se las vende a la persona y la persona pues ya sabrá lo que hace con ellas y se las trae a México o se las vende a otra persona. Pues... Y también escuché lo que mencionas, que en los tipos tianguis, festivales... Ahí es donde se surten más... Sí, les vale. O sea, en realidad, nada más... Hay veces que te checan el récord. Hay veces que nada más quieren vender por vender y obtener dinero. ¿Y cómo es comprar un arma ahí en estos festivales? Eh... Son... Son mesas. Muchas mesas, eh... De todo tipo. Erres, cuernos, eh... Cincuentas, M60s. Te venden, eh... O sea, un arsenal machín. Sí, sí, tienen de todo. O sea, todo lo que ocupes, ahí lo tienen. Hasta una granada. Sí, pero están desactivadas las granadas que ellos te venden, pero pues lógicamente alguien que les sepa acá te arma... Yo sé de personas que te saben armar una granada acá en México, ¿verdad? Entonces ellos nada más te venden los cartuchos desactivados y tú los vienes y los activas acá. Eh... Te venden de todo, de todo, absolutamente todo lo que se te puede imaginar. Por ejemplo, un AK-47, ¿cuánto vale en esos festivales? En esos... En ese entonces andaba entre quinientos y cincuenta dólares más o menos. Entonces más o menos un quinientos cincuenta, una R también, seiscientos, quinientos cincuenta. Entonces acá de este lado les gusta más, creo que el cuerno es lo que le gusta más porque pues se supone que es el que hace más daño. Se supone la R pues te perfora, pero puedes quedar vivo. Entonces el cuerno es lo que usan más acá. O sea, los G3 que vienen siendo los 308s o todas esas cosas son lo que les llama más la atención acá de este lado. El cincuenta pues no. O sea, hay dos tipos de... Hay varios tipos de cincuenta, pero el que más les gusta es el Barrett cincuenta o el... El Brownie H250, el Brownie es uno de carrillera, que es el que traen lo más o menos los blindados, los que traen los soldados arriba. Y el Barrett pues es lo que la raza trae, lo que les gusta traer, es lo más accesible y lo más práctico para moverse entre eso. El otro tiene que ir montado y es difícil de manudiarlo, pero pues es una cosa que pues pegándote ya no... Cualquier carro que le pongas enfrente te lo... te lo abro, o sea, lo paran de volar, ¿no? Ah, ok. Entonces, pues empiezas tú a involucrarte con tu amigo. Sí, no, yo no me involucro con él, simplemente veo los hechos, cómo lo... cómo trabajaba, a tu manera de operar y... Rápidamente pues no pasó mucho tiempo, pero cayó, o sea, no... no le fue muy bien, entonces yo... Decidió de que pues esa no es la manera correcta de trabajar. Me pongo a investigar y supe que había esos festivales. Junté varias, dos, tres personas y les comenté de eso, de que si querían trabajar, podemos estar haciendo esas cosas. Entonces, les pareció y empezamos a trabajar del festival porque en los festivales, como te comento, no es una tienda-tienda, entonces tú puedes conseguirlo todo por fuera y no quedan muchas cosas registradas. Entonces, ya llegas con las cosas, tú avisas, oye, traigo esto, 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 y pues es como pan caliente, no, no... La gente prefiere... yo te compro todo con tal de que los otros no los compren, entonces... Y así estuvo y estuve un buen tiempo y te dan listas de lo que ocupan. Y entre más te piden listas, pues obviamente más le metes el precio porque, pues, son cosas especiales que ellos están pidiendo. Entonces, ahí es donde te piden... En ese entonces pedían mucho un G3. El G3 más o menos te costaba alrededor de mil cien dólares, más o menos. Tú lo veníamos vendiendo en cinco mil dólares. O sea, es así, normal. Ya si querían más accesorios, pues ya le podían poner más accesorios, aumentaban más los precios, la verdad. Y era así como se trabajaba, pero... Pues yo, la verdad, soy una persona que estudió, estoy educada, ¿no? Como le digo, no tuve... fui a la universidad y todo. No terminé, pero por... por lo mismo, o sea, no... O sea, pensaste que iba a ser más lana haciendo eso. Pues la verdad, sí, la verdad, sí pensé que iba a ser más lana. O sea, no, no... Mi respeto es para todos, para los que estudian y los que no, ¿verdad? Pero, pues en ese entonces todavía, pues ya prácticamente ya me había salido de mi casa. Ya era sobrevivir yo solo, entonces a mí hizo más fácil. Fue la manera más fácil de obtener dinero. Y... Y así me... Empecé y es lo que vi, que en Estados Unidos tú puedes... Una arma es prácticamente... Rompiendo la ley es una arma. Tú puedes traer un cuerno, una R o un 50 y para ellos te van a meter el mismo delito. Entonces yo lo que empecé a ver fue que eso, que... Que era lo mismo, o sea, no, que... Que si tú traías una, por decir, una 9 milímetros, como tú me dices, esas no te ganas mucho. 500, 600 dólares, a lo mucho. Y es lo mismo, o creo que es más penado una corta que una larga. Entonces yo veía que te ganabas en un cuerno 1.500 dólares. Libres, más o menos. Bueno, no, en ese entonces era más... Era como 2.500. Entre 2.500 dólares. Entonces yo empecé a ver eso y empecé a leer las leyes que te ponía Estados Unidos de... Los delitos que podías tener y todo eso. Y... Y dije, no, pues la verdad si estás ganando mucho más en comprar... Es el mismo delito comprarlo... Lo mismo, o sea... Nomás que voy a comprar un calibre más alto y me va a ganar mucho más. Entonces empecé a hacer eso, empecé a hacer eso. Y... Ya tenía la capital para invertir, porque un 50 más o menos te anda costando... Un barro de 50 te anda costando... Usado como 7.500 dólares. Nuevo. De 10 a 11. ¿Y puesto en México? ¿Cuánto anda puesto en México? 30.000. 30.000 dólares. Ok, pero... El proceso, por ejemplo, para ti, de ir a comprar armas... Bueno, ya me dicen en el tianguis, ¿no? Sí, sí. En el tianguis es como comprar una ropa. Sí, sí, sí. De mano a mano a la feria y vámonos. En la tienda, ¿cómo funciona? En la tienda igual te registran... Te checan tu récord. Ven que no tengas delitos. Ahí mismo en la computadora. Hablan, hablan... Yo creo que hay un sistema donde te checan el récord y les dan luz verde... Que no tienen ningún delito. Ninguna felonía, si se podría decir. Y... Y te sueltan la arma. Pero a lo que voy, en ese momento. Eh... Hay veces que en ese momento, dos, tres horas. Y hay veces que ven mañana, mañana te la damos. Entonces, eh... Pero sí es así de rápido. Ok, y para ti, ¿cómo era...? Por ejemplo, dices tú que compraste muchas armas. Ajá. ¿Alrededor de cuántas compraste? No, no tengo idea, la verdad. Pero sí fueron bastantitos, no tengo idea. Ok, y dices tú que... De tanto estar comprando, al vendedor se le puede ser sospechoso. A ver, este cabrón ya... Pero los de los... Los de los festivales, se hacen como que tus amigos y... ¿Sabes qué? Eh... No hay problema. No te registro. Entonces, no se quedan registrados. Yo no sé cómo le hagan ellos. O sea, la verdad... Es como te digo. O sea, tú afuera, antes de llegar, ya hay gente vendiéndote afuera. De hecho, en las pulgas, en el norte de Estados Unidos, tú puedes ir a una pulga y... En... Y en la pulga te lo venden ahí. Nada más te dicen, a ver, préstame tu credencial para verte y te lo den. Y si quieren, apuntan tu nombre. Si no quieren, no apuntan nada. Entonces, eso es bien normal. Eso... Eso ya... No, no, no. O sea, que casi no comprabas en tiendas, no más en puro tianguis. No, jamás en tiendas. No, es un... Es un error. Porque la tienda, tú piensas como que... Ay, mira, me fue bien la primera y la segunda vez. Pero la tienda nomás está esperando, o sea... Para avisarles. Ellos siguen ganando dinero, ¿no? No es como que van a perder dinero porque... Ya te vendieron tres, cuatro veces y siguen ganando. Y las armas que ponen en esos tianguis, ¿de dónde vienen? Son armas de... Que no pasaron la prueba en una tienda. Son... Tienen algún defecto. Eh... La verdad, desconozco todo eso. Es ahí, no, no, no. Porque ya ves que hay unas tiendas aquí, en Estados Unidos, como Rose. Sí. Que son saldos, ¿no? Sí, sí, sí. Que no leías el error, pero pues algo tenía que no pasó el control de calidad de las tiendas. Pues la verdad, no, no, desconozco de dónde la saquen ellos. La verdad, tengo que... No tengo idea, pero Estados Unidos tiene demasiadas armas que pues andan por todos lados. Entonces, lo que sí sé que es que... Que muchas, muchas armas de las que son como... Las Brownie, los M60, los Minimis, todo eso. Se pueden armar y esas no tienen... Pues si lo quieres hacer legal, tú lo tienes que hablar al gobierno y decir registrar tu arma. Pero si no, tú puedes ser un tornero. De hecho, yo conocí a uno. Trabajé con él mucho tiempo. Y él no registraba absolutamente nada de lo que él fabricaba. Él fabricaba sus armas. Simplemente... Pero esas, o sea, los M60, los Brownies, los Minimis, todo eso. Entonces, el Minigo en el que hace ocho cañones y tira cuatro mil tiros por minuto, también lo fabricaba todo eso. Entonces, eso es lo único que yo sé que lo pueden fabricar y lo pueden vender. No queda registrado nada porque tú fabricas todo. Creo que hay una pieza que es importante que tiene que llevar un número de serie para que quede registrado con el gobierno. Bueno, que esa arma existe, pero pues se puede... se hace la pieza esa. Entonces, pues sí, es la... las que pueden... Se me hace impresionante esos calibres que me mencionas, que el Minimi y este... el 50. Sí, el 50. Que se lo puede vender un chaval así de 18. Esos, como te digo, esos ya estaban fabricados. O sea, eran fabricados. Yo creo que sí entran más en sospechas, pero sí se puede vender. Tú puedes ser militar desde los 17, 18 y puedes decir que eres militar y vas a una tienda y lo compras y te lo venden. ¿Y te lo sacas así? Sí, lo sacas como si nada. Sí, como si nada, lo llevas así. O sea, no, no... Mientras no hayas cometido ningún delito con esa arma, no tienen por qué hacerte nada. La verdad, y me ha tocado personas que las han parado con 10 armas que están registradas a su nombre y no les hacen nada. O sea, no, pues está bueno. Ya saben de quién son las armas. Obviamente, si pasa algo con esas armas, ya saben con quién dar. ¿Me entiendes? Pero pues sí, así es. Ok. Ahorita me mencionaste que si tú vas, compras a una tienda, muy seguido, te reportan. Sí, te reportan. Y ya este cabrón tiene, ya nos compró 50 armas. El gobierno va a tu casa. A tu casa te toca. Y a ver, ¿dónde están las 50 armas? No, pues que nomás tengo tres. Sí. ¿Y qué pasa? Tienes que tener un registro, no, pues se lo llevan hasta que compruebe que... También la ley es muy diferente a que aquí la de México. Pues la de México aquí tú eres culpable hasta que demuestres lo contrario, ¿verdad? Allá no. Te tienen que demostrar que tú hiciste algo ilegal. Entonces él se va a meter en problemas, pero probablemente si no le comprueba nada que una arma fue vendida ilegalmente o que está en México, pues va a salir libre. La verdad. Entonces aparte de eso, aparte de los festivales esos de armas, hay muchas páginas, muchas páginas libres que es como un mercado libre, por decirse así. Como un Amazon. Un Amazon y tú mandas mensajes directos con los vendedores y se hace una conecta ahí. Ahí se hace una conecta y así fue cuando hice también una conecta. Una persona tenía unas cosas, le mandé un mensaje, no me creía, me pasó un número de teléfono, le hablo. ¿Qué no te quería? Que quería comprarle las cosas que tenía ahí a la mano. ¿Tenía un buen? Tenía calibres grandes, entonces... ¿Pero la página que mencionas es legal? Sí, es legal. Ahorita ya pusieron más restricciones en esa página porque antes, como te comento, tú te metías a la página, te hacías miembro y le podías mandar mensaje directo al vendedor. Entonces así conocí a una persona. Nunca lo conocí, nunca nos vimos, nunca supe quién era. La verdad que qué bueno que hubo confianza de ambos lados. Entonces él tenía unas cosas que le quería comprar. Le digo, oye, pues me interesan tus cosas. Era un precio alto, entonces sospechó como que no, no, pues háblame. Le hablo y me pregunta de dónde eres y ya le digo de dónde soy. Dice, mira, te voy a pasar otro número y un correo electrónico. Te voy a mandar en un correo electrónico mi número, otro número, que me hables. Y así le dije la verdad, mira, son para esto, esto, los ocupo para estas cosas. Dijo, sí, quiero trabajar. Era un jubilado exmilitar de Estados Unidos. Creo que tenía honores en Estados Unidos. Y así lo contacté y él fabricaba sus propias cosas. O sea, que nunca pasaba por tiendas ni por nada. Entonces él, los calibres más grandes que conocieras, él los conseguía porque tenía acceso a todo eso. Él podía conseguir todo y lo hacía. Entonces era un veterano y pues sí, la verdad, me consiguió muchas cosas que le pedí. Muchas, muchas cosas. Y nunca pasó nada entre, nunca hubo un problema con él porque no quedaba nada registrado. No quedó nada, no pasaba por tiendas, no pasaba por nada. Puro, puro viello y limpio. Sí, puro limpio, la verdad. Y la manera de trabajar era... ¿Pero te las mandaba qué? ¿Por el UPS? Es que hay varias opciones. O sea, puedes tener un transporte que te lo traiga. El transporte... Particular. Sí, particular es una persona. Obviamente lo registras a nombre de la persona para que no... Pues le pones como un bill a usted. O como que, ah, ya se lo vendí. Él se va a encargar de registrarlo. Porque como te digo, no estaba registrada en las cosas. Y también, pues obviamente todos trabajan por paquetería. La mayoría trabajan por paquetería. Pero es más viable la manejada, la verdad. Así te das cuenta qué pasó con las cosas. Si llegaron o no llegaron y cosas así. Porque puedes tú mandar algo por paquetería y que le pongan algo... O sea, que lo estén siguiendo. Y pues se acaba. Entonces, mía, que vaya alguien y que maneje las cosas. Y esa es la manera que creo que la mayoría de la gente trabaja, sí. O sea, literal que una paquetería, como te menciono, FedEx... Sí, sí, sí. Hay paqueterías, la verdad que sí. Pero como te digo, tú no sabes cuándo el paquete fue detenido. Simplemente te le pueden poner un GPS o te pueden estar siguiendo la caja. Y a la hora de recibir, pues truena el pedo, ¿me entiendes? Pienso yo, ¿no? Pero yo pienso que lo más viable sería transporte. Ya sabes, alguien de confianza. Y si llegan a pararlo, ya sabes qué pasó. ¿Comprabas las armas a esta persona, en los tianguis? Todo donde no hubiera registro. ¿Las juntabas las armas en algún lugar y las vendías después? ¿O ya tienes el cliente sinchado? El cliente ya estaba sinchado desde antes de... ¿Y ese cliente era mexicano? Tú le puedes, pues como te digo, te dan una lista de lo que ocupan. Y tú nada más consigues y llegas a tu destino. Y es problema de ellos lo que hagan con las cosas, la verdad. ¿Pero dentro de Estados Unidos? Dentro de Estados Unidos. ¿Dónde te vas, supongo, creo yo, en una parte de la frontera? Sí. ¿Cerca? Cerca de la frontera. Punto de reunión y... Obviamente a ellos les conviene lo más cerca que se pueda, pero no puedes lo más cerca que se pueda. Entonces, tú les dices en esta ciudad, en esta ciudad va a ser... Y yo no me puedo acercar más, pues obviamente tú estás perdiendo tu mercancía si llega a pasar algo. Y siempre el dinero, pues, está en mano de que ya he hecho un día antes. Toma, ahí está el efectivo. La verdad, pues, a mí me tenían mucha confianza, sabían que nunca quedaba mal. Me daban dinero muy adelantado también, con tal de que no alguien más me comprara las cosas. Entonces, ellos sabían que yo iba a llegar con las cosas y toma, ahí está todo el dinero. ¿Cómo las entregabas? Pues, prácticamente... ¿En costales? No, no, no. ¿En esas de guitarra, no? No, en unas mochilas donde echas las cosas de béisbol. Entonces, así... ¿Y te viste de béisbolista? No, no, yo no hacía nada de eso. No, no, yo no... O sea, yo tenía mi operación, ya estaba trabajando, yo no manejaba, ya no iba, ya no... O sea, simplemente las cosas se hacían. Eh... Pues, te dejan un coche y vas y recoges el coche, le das las cosas y se van. Entonces, igual como cualquier otro intercambio, se podría decir. Sí. Ok. Y, bueno, eso es... Tú ya tenías a tu gente trabajando, como dices. Sí, sí. Pero cuando recién empezabas tú, ¿tú empezaste pagando gente? No, yo iba. ¿Tú ibas? Yo iba, sí. ¿Y ahí cómo era aparecido? Sí, no, allá ibas, escogíamos las cosas y nos veníamos. Y ya cuando llegaba por acá, nada más avisaba, ya ando por estos rumbos, aquí en entrego. Y así lo mismo, me daban un coche y así mismo se hacían las cosas. No, jamás... Mismo modus operandi. Sí, sí, sí. Oye, ¿cuánto empezaste a ganar? O sea, de tus primeros... Las primeras... ¿Las primeras ganancias de cuánto fue? Las primeras fueron... Pues, fueron poquito, porque pues empecé con poquito, tenía unos ahorros ahí que tenía guardados. Y empecé con poquito, creo que me gané esa vez como unos 7 mil, 8 mil dólares, más o menos, la primer viaje. Y todo lo volví a invertir. ¿Un viaje? Sí, y de ahí todo lo invertí y de ahí me traje una gran cantidad y se me hace que esa vez sí me estuve ganando unos 24 y todo lo invertí y así me fui, ¿no? Pues empecé sin nada, ni modo que no me iba a cambiar 8 mil dólares la vida, entonces dije, pues si empiezo sin nada, le tengo que echar todo, si no, nunca voy a poder hacer nada, la verdad. Entonces, sí, le eché todo y ahí llegó un punto donde ya estaba generando más o menos 30, 30 mil, 35, cada vuelta que me aventaba y son cada quincena se avientan, o sea, se... Pues busca las ciudades donde van a estar y las que te quedan más cerca. Ah, o sea que no ibas al mismo. No, 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 no. Allá hacen diferentes ciudades, la verdad, y tienes que andar buscando lo más cerca que te quede porque tampoco no quieres arriesgar mucho manejar muy lejos. Sí, me imagino, manejas y te toca reten o... Sí, no, pues estás, no, no, no hay retenes, no, porque lo que sí, pues puede ser un policía o algo así que te lleva a parar y de ahí pues ya se termina. Que vayas muy rápido o algo así. Sí, cualquier, cualquier error, cualquier pendejadita que puedas cometer y ahí te puedes, pues sí, terminas mal. Y de ahí junté, pues un buen para empezar a comprar puros calibres grandes, porque dije, ¿para qué compro bultos de tantos? O sea, es mucho la cantidad y me estoy ganando menos, entonces empecé a comprar puros cincuenta y eso fue lo que me empezó a ayudar más. En un cincuenta más o menos de ganancia casi, casi, pues obviamente pagando gastos y todas esas cosas me quedan entre quince mil a diecisiete mil dólares libres. Entonces a veces me traía de quince, de trece, pues si antes me traía veinticinco, cuarenta, o sea, pues es lo mismo prácticamente. Obviamente es más inversión, es el mismo delito, entonces... ¿Y cómo te los traías de los quince? No, en cajuelas. ¿Los caben los quince? Sí, sí, en cajuelas. ¿Desarmados o cómo? Sí, se desarma a la mitad, le quitas el cañón y se desarma. ¿Cuánto pesa el coche? ¿O sea, bueno, esos quince, cuánto pesará? No, no tengo idea. ¿Unos trescientos kilos más o menos? ¿Por más de peso, comento? Sí, o sea, en total, pues el peso que se le echaba... Pues sí, sí estaba pesado, la verdad, o sea... ¿Se ponía rinta? No, no, pues te llevabas un coche bueno, no, no, no. Y no necesariamente un coche, atrás de una camioneta levantas los asientos y ahí te los llevas. O una suburban, o una... Obviamente ya con familia. Ya no es un güey manejando nada más. Pues llevas mucha inversión. Casi llevas la inversión, pues en quince vas o menos casi ya con ciento sesenta mil dólares de inversión. Entonces, pues le tienes que meter más. Al principio, cuando vas empezando, pues uno... Pues lo hace y lo hace lo más que se... Lo más... Mejor que pueda, ¿verdad? Pero, pues ya cuando estás ganando buen dinero, obviamente le tienes que invertir. En carro y en pagarle a la gente que todo salga bien porque, pues... Pues llevas una buena gran cantidad de inversión. Ahorita que me mencionas lo de la familia, ¿cómo es eso? O sea, ¿contratabas gente o invitarlas a la familia de verdad a la vuelta? No, 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 no. Nunca involucré a nadie de mi familia. Ah, como mencionaste que ibas a familia y que no ibas solo. Sí, no, pues le pagas a unas personas que por necesidad lo ocupan a hacer y se llevan a sus hijos y se llevan a... ¿Cómo que vamos? A su esposo y... Como que nos vamos acá de viaje. Vámonos de viaje y se llevan a la familia y la familia... Pues iba y se traían las cosas. Y la verdad... Pues se ganaban más lo que se puede ganar un trabajo un mes en lo que andaban haciendo, la verdad. Pero sí sabían lo que... Ah, no, no, no. Estaban conscientes de todo lo que estaba pasando y lo que podía pasar. Entonces, pero pues sabía que era un buen... Buen cantidad de dinero en lo que se iban a ganar. Sí, he escuchado que hay gente que hace eso. O inclusive, por ejemplo, en este caso tú, ¿no? Que tengas a tu esposa, a tus hijos. Tú a tu esposa no le dices ni a tus hijos. A nadie. Tú sabes que traes algo ahí. Sí. Pero a ellos no les dices. Y vas y les traen, ¿no? Y a veces yo me he preguntado... ¿Qué se hace en el momento cuando tú ya traes broncas? Y que traes a otra gente inocente, por así decirlo. Aunque sepan o no sepan. O sea, ¿cuál era tu plan A o plan B? Por si los llegaban a atorar. A las personas. Bueno. O tu plan B, pues. ¿Cuál era tu plan B? Pues obviamente ayudar a la familia. O sea, ayudarlas a cualquier detalle que tuvieran con la ley. Pues ayudarlas porque pues... O sea, pero si les paraba la placa, por ejemplo. A lo que me refiero es que tú les decías. No, ellos no tienen nada que ver. O... Si yo hubiera andado ahí con ellos. Ajá. Sí. Pues la verdad, la verdad, pues. Nadie se quiere ir a la cárcel. O sea, no, no. Entonces todos estamos en... Si yo no les hubiera avisado. No, de que traigo cosas. Pues yo... Pues yo soy el culpable ahí. ¿Quién? ¿Y para dónde te hagas? O sea, no. Pero si alguien ya sabe lo que está pasando. Pues obviamente vamos parejos. O sea, no. O sea, no. O sea, que... Pero... Sí, no. Nunca involucré a ningún familiar mío. Nunca quise involucrar a nadie. Todo fui yo. No, no. Nunca hice una mamada que le pudiera afectar a mi familia, ¿verdad? Obviamente al estar haciendo eso uno sabe a lo que se mete. Como te comenté, yo me metí de morro. No tenía familia en ese entonces. Entonces pues prácticamente me valía verga lo que fuera a pasar. Pero pues están las consecuencias y las actos siempre tienen una consecuencia. Entonces hasta ahorita pues ya estoy pagando mis consecuencias. Pero no, nunca jamás involucré a nadie de mi familia. Ni los quise meter en nada de esos temas. Ok, entonces ibas a diferentes ciudades. Recolectabas lo del armamento. Sí. Buscabas la mejor forma para... O sea, ser astuto, ¿no? Para transportarlo al punto más cercano de la frontera. ¿Cuál es el modus operandi de pasar a México las armas? Ahí ya sé que es otro equipo, la verdad. Ya es otras personas. Eso no... Sí tengo un poco de conocimiento. Yo nunca... Pues la verdad lo más astuto es llegar hasta donde tú puedas. Porque si te quieres comer más el pasto por ahorrarte unos pesos o por quererte ganar más. Pierdes todo por... Pues nomás llegas hasta donde tú llegas. Por eso todo es un proceso. Cada quien tiene su... Cada quien tiene su rol en eso, ¿verdad? Entonces yo ya no sabía qué, cómo le hacían ellos. Sé que, pues, los llevan en carro. Sé que a veces los cruzan por el río o por diferentes partes, ¿verdad? No sé, por el lado del desierto, por el desierto, por el río, en camiones. Así como entro, salen también cosas. Y me imagino que es más fácil meter cosas aquí, ¿no? Sí, es mucho más fácil, la neta. Entonces, era fácil. Pero yo ahí ya no me involucraba en eso. Yo ahí era otro tipo de personas. Ya terminaron... Yo terminaba mi trabajo cuando llegué a mi destino. ¿De dónde viene el apodo del contador entonces? Eso fue, después de tiempo, un amigo, pues, ahí en el mismo ámbito, en el mismo ambiente, pues, te vas enrolando con personas. Vas conociendo personas y vas haciendo amistades y todo eso. Entonces, siempre traté de llevar mis amistades y todo eso. No me quise involucrar mucho. Yo nunca vi muchas personas, o sea, que pasan por eso, por ese tema de... Por andar ahí en el cartel y eso. Entonces, a mucha raza, pues, la verdad, cambian las cosas y los llevas la verga. Por cualquier envidia de otro güey o por cualquier cosa, siempre pasa algo. Y, pues, la verdad, ya me la quería llevar tranquilo. Yo mis cosas, yo sabía hacer mi dinero. No ocupaba involucrarme en eso, la verdad. No tenía por qué involucrarme, pero, como te comento, hice esas amistades y me invitó. Me dijo, oye, me acaban de dar una plaza. No te gustaría... No te gustaría ayudarme. Sé que sabes trabajar y ocupo ayuda porque los que tengo ahí no son de mucha confianza. Entonces, necesito a alguien que me eche la mano ahí con las cuentas y eso. Entonces, le digo, no, pues, pues, ya estando ahí, ya que vergas haces, ni modo que luego le dices que no, te haces enemigo, no sé, ¿verdad? Entonces... Pero eso que mencionas pasó aquí en México. Sí. Tu amigo que te dice, me acaban de dar una plaza. Sí. Él está en México, pero tú... No, 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 yo ya estaba acá. Yo ya... O sea, todo lo que me cuentas... Yo todo el tiempo, la mayoría de mis inicios estuve allá y ya lo demás, como te comentaba, de que, bueno, ya se operaban las cosas, ya no ocupaba yo estar allá. Entonces, yo ya estaba de este lado, la verdad, no quería... Fue con mucha calentura, entonces no quieres estar... No, 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 no necesitas estar allá, pues, nunca sabes cuándo te va a caer el vergazo. Entonces, yo ya estaba en México y... O sea, ya en México llevaste eso, el tráfico de armas, a un nivel más alto. Sí, yo ya no. Con tu gente, tú desde el teléfono, eh, qué bueno. Sí, 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 ya se hacía todo por teléfono, ya no tenía que andar yo ahí, la verdad. Arriesgándote. Sí. Entonces, cuando estabas, supongo que tú ya estando en México, pues ya les conseguías armas. Sí, como te comento, ya era más... A los del cártel. Ya era más una lista, lo que te daban una lista y tú ya las conseguías. Entonces, era algo que ellos ocupaban y uno, pues, se los consiguió, lo consiguiendo y... Y así, no sé, sí, 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 así se empezaron a hacer las cosas. Yo ya no estaba allá, yo no hacía nada allá, yo no... Por eso te comento, yo ya no sabía cómo, cómo los cruzaban ellos, pues yo no, ya no estaba ahí yo para saber eso. Eh, y pues ya estando yo de este lado, pues hice amistades por lo mismo, por el mismo ambiente que andamos. Y pues me invitó, me dijo, ¿sabes qué? Que me gustaría que me ayudaras. Eh, en ese entonces yo ya tenía, ya tenía a mi niño. Una disculpa, mi gente, hicimos un paro técnico. Hermano, disculpa a ti también. Sí, no pasa nada. Bueno, nos quedamos en qué, de tu familia. En ese entonces ya tenía familia, ya la he pensado dos veces porque pues ya... Ya alguien me tenía que ver en mi casa. Entonces, eh... Tenía en ese entonces a mi pareja y pues ya había empezado a ser familia en ese entonces. Eh... Y me invitaron, me dijeron. Y yo la verdad, la neta, la estaba pensando mucho. Porque, como te comentaba, es donde, cuando hay una ruptura entre, pues, gente, y lo primero que lo que van es por dinero. O sea, por lo que, vamos por el dinero y, pues, hay veces que la raza le vale verga y te quiebras sin preguntar. Y uno, pues, no, no, no está por... Pues, o sea, no puede... Del, del... Que el patrón no le puede decir, no, pues, tú haces esto porque, pues, en ese caso, ¿de qué sirve que él sea patrón? Entonces, si él queda mal con alguien, la llevaron todos. Entonces, no, no, no quería meterme, no, la verdad, no. El tipo de favor que te pidió a ti que le hicieras paro, ¿qué era? Exactamente. Sí, que me... Que le ayudara con las contadurías allá, en el pueblo y... Sí, como tal, como un contador. Sí, un contador, ayúdame ahí. Échame la mano. En realidad no me dijo, ya, quiero que seas, ¿verdad? Simplemente me dijo, me puedes echar la mano, ves y hazles auditoría. Y ya si sale algo malo, ya me comentas. Y, pues, fui a hacer auditoría y... Y, pues, como no le sabía mucho porque no, no era mi... No era lo mío, ¿no? Yo no sabía... Pues, prácticamente se cobra... Cuando llega marihuana, se cobra un tanto por la plaza, De la plaza por... Por piso, ¿me entiendes? Y... Y... Migrantes... Se cobra un tanto también de piso. Eh... Cosas así, migrantes... Mota... Cuadros... Todo, todo, para todo hay un cobro ahí. Todo lo... Fayuca... Eh... ¿Qué más? Hace carros importados. Todo lo que viene siendo también relaciones en el puente que también venga de contrabando. También se cobra. Todo. Porque, pues, todo lo ilegal... Pues, se mete... Se mete la maña. Se mete la raza. Entonces, ahí es donde... Pues, yo tenía que agarrar todo eso. Checar y contar todo eso y... Como una empresa normal. Sí, pues, una compañía, prácticamente. Pues, dices tú que más o menos viene siendo lo mismo, ¿no? Sí, es una compañía. Tienes que pagarles las nóminas. Tienes que pagar... Pues, todo tipo. Los impuestos vienen siendo prácticamente el gobierno a la verga. O sea que... Ustedes también pagan impuestos, por así decirlo. Por decirse así, sí. Tienes que pagar al gobierno para que no te ande molestando y todas esas mamás. Eso vienen siendo casi los impuestos. Ok, ya. Para que te anden... Es que no sé por qué me imaginaba tú uno haciendo su declaración, ¿no? Sí, sí, sí. Su declaración mensual en la página del SAT. No, pues, esos güeyes van para eso. O sea, para eso van y van y te chingan para ese pedo. Entonces, pues, así sí empezó. Y yo le hice auditoría a la persona que estaba en ese entonces. Y andaban unas cuentas mochas y... Le faltaba... Andaba muy baja la caja en ese entonces. Y me dijo, ¿sabes qué? Que me preocuparía que me hicieras ese paro. Y yo, la verdad, le pensé. Le pensé, pues, más por mi familia. La verdad, pues, uno ya de morro le valía verga porque, pues... Pues, quién... Pues, obviamente los papás le lloran a uno, pero... Pues, no te vas como... Pues, no te pueden controlar los papás. Al último te dan la vida y uno, pues, le vale verga. A lo mejor son las consecuencias que yo voy a pagar en un futuro. Y... Y así pasó y me dijo, ¿sabes qué? Ocupo que te quedes tú. Dame el paro. No tengo mucha confianza en mucha gente. Y necesito que tú me eches la mano. Y, pues, ya, ni para dónde me hacía yo en ese entonces. Pero, pues, no, tampoco no sé la inmensidad del dinero que también se mueve. Y yo seguía con lo mío, la verdad. Yo todavía seguía haciendo lo mío. Pero ya le dejé poner atención. Le dejé poner atención y... Y me enfoqué porque eso es un gasto. Es un... La verdad no se lo recomiendo a nadie. Nadie, o sea... No duermes. Todo el día estás pendiente de los teléfonos. Tienes que estar pegado ahí. Hay días que no disfrutaba mi familia para nada. No hubo días que... Que yo pude disfrutar a mi familia. Casi me perdí muchos años de... Pues de... De mi familia. Y la verdad no... No es recomendable. Pero, pues, ya andas ahí. Ya que verga, le tienes que atorar. Y es otra cosa también que... Que lo malo que tú no puedes decir. No, pues ya. Ya gané dinero. Ya me quiero salir. No, vete a la verga. Cuando nadie te va a dejar hacer esas mamás. Entonces ya estaba ahí. Y empecé a agarrar, pues, el rol. Y, pues, se cobra prácticamente de todo. Todo lo que sea contrabando. Todo lo que sea ilegal. Todo lo que sea. Se cobra, la verdad. ¿Sí se gana mucho? Pues sí, sí hay suficiencia. ¿Tú como contador sabías cuánto dinero movía la empresa? Sí. Yo sabía cómo... ¿Cuánto? ¿Aproximadamente? No, pues había veces en una semana un millón de dólares. Hasta dos millones. ¿Pero de ganancia? Sí, pero es como te comento. O sea, tú puedes ganar uno, pero tú tienes a muchos trabajadores que les tienes que pagar. Entonces había semanas buenas, semanas malas. Porque entre más Estados Unidos pasa el tiempo, va mejorando su tecnología y su tecnología, pues menos cruzas. Menos hay entradas. Les afecta a los que traen trabajo porque, pues, no pudieron cruzar nada. Entonces, los migrantes también, cada vez los pescan más y, pues, no van a estar paga y paga cada vez que tengas que cruzarlos. Entonces, el negocio del migrante es, pues, para la gente que mueve migrantes, es un... Pues, pues, es el mejor negocio porque no le tienes que invertir. Ahí tú no inviertes, tú... Ellos llegan y tú les cobras. Y, en cambio, los otros, pues, tienes que invertir para la marihuana y todo lo otro, tienes que invertir. Entonces, y se cae y pierdes tus inversiones. Entonces, el migrante, pues, no, pues, llega, les cobras, se cae, pues, estúpido, te vuelven a tratar de... Pero todo hay un... hay un rol para cada uno. O sea, los que traen los migrantes son los que se pueden decir que les dicen... ¿Cómo les dicen eso? ¿Polleros? No, los polleros, pues, sí, también los polleros. ¿Coyotes? No, no. Los coyotes son los que los brincan. Ajá. Y los polleros son los que los traen desde el sur. Entonces, todos traen su... Ah, esa no me la sabía. Sí, 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 sí. Yo pensaba que el coyote y el poller eran lo mismo. Pues, es que yo no sé cómo lo manejan, pero cada quien tiene su rol. El que... el coyote es el que lo cruza y... y es el que... ahí es una... un... alguien que conoce la frontera y te... te conoce moverte por la frontera. Y el polleros... Ahora sigue como los coyotes. Sí. Y el polleros es el que se los trae desde el sur. O a lo que yo tengo entendido. Yo no le conozco mucho ese negocio. O sea, nomás sabe que llegas, pagas. Como llegas. Y cada uno tiene un precio. ¿La maña cuánto le cobraba a cada pollo? Un centroamericano en ese entonces, un centroamericano y un mexicano eran 230 dólares, más o menos. Nomás por llegar a la plaza. Ya ahí tienes que pagar la cruzada y todo eso. Depende de las cruzadas. Porque hay unas cruzadas que son exclusivas, que son más fáciles que otras porque no caminan tanto. Tienen un arreglo allá de aquel lado o con migración o así. El cártel ese que me mencionas, que cobraba todo eso. Supongo que es un cártel que está pegado a la frontera. Sí, sí, sí. Está pegado a la frontera. Entonces, todo eso se cobraba. Y ya más asiáticos, sudamericanos, creo que en ese entonces eran como... El cártel este en el que tú pertenecías o uno de esos, no eran esos que les cobraban a la gente que iba a cruzar para Estados Unidos. O sea, que hacer un retén así en el carro, te paraban. ¿Qué onda? Pues dame 300 dólares cada uno porque puedan pasar para Estados Unidos. Pues es que llegando a la ciudad tienes que pagar a huevo porque hay guardias en el río, halcones en el río. No, pero de manera legal. O sea, si yo vengo de Estados Unidos, si yo voy para Estados Unidos, pues a mi casa ya vivo. Sí. Y me ven las placas y hay un retén. Ah, no. Es que esos ya son razas que se... Pues razas que se quieren pasar de verga con la población. Pero sí sabes cómo te digo, ¿no? Sí, sí, sí. De los que vienen... Sí, he visto muchos que bajan de... Vienen de Estados Unidos y van con su familia para el sur de... Y llevan muchas cosas como para llevarle a sus familias y les cobran. Eh, túmate con 300 dólares o... Si quieres pasar. Sí, digo, miro. Sí, he visto esos videos. Sí, mon. Sí, él va a poner... Y yo le digo, pues son razas que se quieren pasar de verga con la población. O sea, que les vale verga. Entonces, ¿no hacían eso ustedes? No, no. Pues no había necesidad, la neta. No, no había necesidad. O sea, no voy a decir que, ah, pues era el mejor, eran los mejores. Pero no, pues es que no, ¿para qué? O sea, tú además estás afectando a la población. Y el rato que ocupes algo de la población, porque ocupas de ellos. Cuando, pues los soldados te andan correteando y todo eso, ellos, y te escondes en una casa, ellos te ayudan. Si te portas bien con ellos. Pero, pues, si te pasas de verga, pues no, pues te van a poner y ahí están y llévatelos. Pero entonces, no, no, nosotros, no, no, yo la verdad no, nunca hicieron. Como te comento, yo pensaba que me preguntabas que cuando llegan los migrantes, si les cobran, obviamente sí se les cobra a todos. Ok. Se les cobre y... ¿Y cuando no traen? Ese es el problema del poller. Porque tú, por ejemplo, tú te... Hay una base. Y en la base tú pasas tu nombre, te dan una clave. Y esa es tu clave. Y si tú llegas con 100, 200, tú tienes que pagarlo de 100 y 200. O sea, 100 o 200. Entonces, él se debe encargar de que los que él se trae, pues ya le pagaron a él. Entonces, nosotros, ahí no era... Tú eres migrante, tú págame. Me vino el pollero, es el que los trae, es el que está registrado en la base y es el que te tiene que pagar. O sea, a ellos nosotros no te involucras tú con él. Y sí he visto muchas razas, se pasa de ver la neta cómo los trae. O sea, los encierra en casas y pues no les da de comer ni nada de eso. Pero pues es que ahí no es como que el cartel los metió ahí. Simplemente es el pollero que los trae. Y los mete ahí, los encierra ahí y es el que se debe encargar que les tiene que dar de comer y eso, no el cartel. Obviamente el pollero trabaja para el cartel, pero pues es como un... ¿Cómo se podría decir? Como un... Viene siendo un... No, no tengo idea cómo se podría decir. En manera de compañía de empresa, se podría decir que es un surtidor. No, no un surtidor, se podría decir que es un... Cuando alguien te... Proveedor. Un proveedor. Es un proveedor más a la compañía. Entonces él tiene que llegar y pagarnos. Lo que él reportó ya es problema de él. Cómo los traiga, ¿verdad? Pero pues nosotros veíamos y sí les llamaba la atención. Oye, no mames, güey. ¿Cómo traes a la gente? Que no les das de comer y cosas así. Entonces sí, sí. ¿Y tú cuánto estabas ganando en ese entonces? Es que no era algo que... Así que me daban a mí por trabajar. Era una mamada, la verdad, por andar ahí. Creo que estaba ganando como mil dólares la semana. ¿Mil dólares? Pero dices tú que ganabas como 13 mil allá en Estados Unidos. Ah, sí, no. Es lo que ganaba porque era por decirse mi nómina. Una cosa así. Es lo que me ganaba por nómina. Pero yo tenía las puertas abiertas de hacer lo que yo quisiera porque prácticamente yo sabía por dónde se cruzaba todo y cuáles eran los mejores brincos y todas esas cosas. ¿Y aprovechabas? No, pues claro, tenías que. Si no, eres un pendejo si no lo aprovechabas. Entonces como yo sabía trabajar, pues no ocupaba... No ocupaba que me pagaran, o sea. ¿Pues un mil dólares era nada? Pues para los gastos yo creo, nada más. ¿Y cuánto ganabas tú? Pues alrededor... Era algo impredecible, pero porque como te comento, la tecnología les ayuda mucho ya que hay días que se suponen buenos, hay días malos. O sea, y tienes que invertir ya tú, tú. Pero pues no, no es como que me estoy quejando. Pues alrededor de, no sé, unos 200 mil, 300, dependiendo. ¿En día bueno? No, no, no era por día. Más o menos estoy hablando mensual. 300 mil. 300 mil dólares. Sí, 200, 300, dependiendo. Pero laborando, obviamente, trabajando. No, no, no. Porque sí, de que lo que me ganaba ahí no era gran cosa, la verdad. Pero trabajando, sí, sí es lo que... A seis millones de pesos. Más o menos. Cinco millones. Pues sí, y lo extra, había muchas cosas extra que por diario, casi tres, cuatro mil dólares, cinco mil, cosillas así, que se dan oportunidades. Y había gente por quedar bien conmigo para que nos dejara trabajar. Me regalaron material y yo el material lo vendía. Me podía ganar 15, 20 mil dólares en un día, sí. Y, pues, como le comento, o sea, bueno, días buenos. Pero era algo que yo puede decir que estuve agarrando mensual 200, 300, más o menos. Así, más o menos, así estuve agarrando. Y luego, pues, como yo, como le digo, pues, todos, les pagaba a todos. O sea, tenía que hacer la nómina de todos. Yo sabía cuántas personas, cuántos halcones había, cuántas... En ese entonces, pues, estacas o se podían decir sicarios. ¿Cuántos sicarios había? Les tenía que pagar a todos. ¿De cuántos pagaban nómina tú? De guardias. Como los guardias son... Eran dos turnos de guardia. Los guardias trabajan 24, 24. El guardia trabaja un lunes 24 y luego el siguiente lo relevan y así se van ellos. Entonces, en ese entonces eran alrededor de... Como era un pueblo chico, se me hace que, si mal no recuerdo, eran como 120. 120 guardias, halcones que eran. Estacas, estacas eran alrededor de 140, 150, más o menos. ¿Una estaca qué vendría siendo? Un sicario. ¿Un sicario? Sí, un sicario es lo que viene siendo un estaca. Y era lo que más o menos en ese entonces se tenían. ¿Y luego les pagabas en sobrecitos? Sí, pues se les paga en sobre. Pero, pues, para pagarle tanta gente, pues, estaba muy pelada, ¿no? Entonces, lo que hacía, les hablaba a los encargados de cada uno. Oye, vénganse, arrímanse y llévenle los cheques a los chavos. Entonces, sí. Pero no eran los únicos gastos. También había los gastos cuando empezaban las guerras y esos gastos no te... Yo no entiendo por qué la... Pues, verdad, por qué los mandos o los jefes se quieren meter en una guerra. Pues, yo lo veo muy pendejo. O sea, si la gente se dedicara nada más a trabajar, esto fuera otra cosa. Trabajar y hacer dinero y aprovechar de hacer dinero y hacer lo más que se pueda. Pero, pues, eran muchos gastos comprar camionetas, mandar a hacer blindadas. Prácticamente comprar armas, con todo tipo de armas. O sea, es mucho gasto. Y eso es diario, 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 diario. Y eso es lo que afecta también, porque, pues, se te afecta, se te calienta. Te llega más gobierno. El gobierno, pues, te calienta y la gente, pues, los que vienen de afuera o que vienen a reportar. O sea, los que dejan el dinero, pues, porque quieren trabajar. Pues, no quieren, ya no quieren llegar. Porque dicen, no, está muy caliente ahorita para ir para allá y voy a ir a perder mi mercancía. Y, ¿para qué me voy? Pues, me voy a mi arriesgo. Entonces, todo eso afecta un buen, la verdad. Todo eso. Es mucho dinero perdido tirando a la basura. ¿Y tú cómo te dabas cuenta de que si era mucho dinero? O sea, mirabas el bajón que se da la cantidad de guerra. Sí, entraba, salía, entraba, salía. Llegamos a un punto donde estábamos gastando más de lo que se estaba generando. A ver, una cantidad. Por ejemplo, cuando hay guerra, en un día recientos que se gastó, mames, gastamos un chingo de feria en este enfrentamiento. O es conforme, este mes fue de puro, pura guerrilla. No, tú sacas por semana, porque tú pagas los guardias por semana. Y la quincena es cuando pagas guardias y estacas. Entonces, ahí en la quincena te das cuenta de que a la verga se vino el bajón grande. Entonces, eso es un... Pero, ¿cómo lo notabas? Porque se compraban más balas, se compraban más... O contrataban más sicarios. No, no, pues es que de dónde... Pues sí, 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 se junta más gente, pero... Pues pierdes camionetas en los enfrentamientos y luego pierdes equipos. Los equipos vienen siendo prácticamente tu fierro, tu pistola y tu chaleco y tus fornituras, tus fornituras con diez cargadores. Todo eso es dinero perdido, se pierde todo. Y luego, pues te calientas y el gobierno va y te decomisa más cosas. Entonces, te das cuenta que ahí va bajando todo. Va bajando las cuentas y van bajando. Y tienes que volver a comprar porque, pues si no, te van y te... Otra vez, todos los días son putazos. Entonces, tienes que comprar. Si no, te vas a quedar sin equipos, sin armas, sin nada. ¿Las camionetas eran usadas o las robadas? La mayoría, no, la mayoría se... Gente de Estados Unidos que ya no pueden con los pagos te dice, oye, consigues a alguien conocido. Oye, no, pues te vamos a dejar la llave aquí y agarra la camioneta y llévatela tú y nada más danos una diferencia, un deducible. Y es lo que pagan el deducible en Estados Unidos y ya no podían con sus camionetas. Entonces, así eran las cosas. ¿Y la camioneta ya no la reportaban como robada? Ah, claro, la tenían que reportar robada. En Estados Unidos, pues el seguro te la paga. ¿Y aquí? Pero tienen que dar un deducible. Pues aquí no sé cómo le hagan, pero la verdad yo creo que los... Los asegurances de aquí no pagan. Te investigan mucho, con tal de no pagarte, no te pagan. No, pero me refería a que si tienes reporte de robo ya, ¿aquí no hay pedo que tengan reporte de robo? Pues ni modo que bajes a los cuatro estacas que traes arriba. O sea, bájate porque traes reporte de robo. Sí, esa es la duda que uno de repente se le ocurre, ¿no? No, no, pues saben que también. Ya ves que de repente dice que esas famosas trocas dobladas. Sí. O que sin placas. No, eso nada más te llegaban y súbanse y ahí uno. Obviamente, pues no las dejas estacionadas porque todo el día las están usando, todo el día. Es otra cosa que todo el día las están usando y gasolinas, tienes que pagar gasolinas. ¿Cuándo patrullan? De toda la raza, o sea, de los que patrullan. Ah, pero o sea, esa gasolina sí la ponen el cártel, ¿no la ponen los sicarios? No, no, la ponen el cártel, no, no. No, pues no sé qué tipo de cártel ser que pongan los sicarios, se quedan sin dinero. Los sicarios ganaban más o menos como ochocientos dólares. ¿Semanales? Quincenales. Quincenales. Y los guardias ganaban doscientos dólares. ¿A la quincena? A la quincena. No, no, a la semana, a la semana. Ellos sí son por semana, como te comentaba. ¿El guardia de qué vendría siendo? ¿El halcón, no? El halcón. El halcón, ok. Las alfas. Sí, los halcones. Ok, ¿y eso quiénes vendrán siendo los halcones? ¿Los que limpian vidrios, los que venden cosas en la calle? No, la verdad yo no es. Pues hay gente de ahí que, y la verdad la mayoría son puro morro. La mayoría ya es puro trece, doce, quince. Puro morro que la verdad no les gusta la escuela y prefieren eso, pero pues obviamente los únicos que pagan las consecuentes son su familia. Porque ahí en esa zona donde erradicábamos, obviamente por la guerra, se los robaban, por decir, los contrarios y los mataban. Por quitarles el radio y saber las claves y saber todas esas cosas. Entonces esta, pues para nadie no es recomendable eso, o sea. Se meten con una ilusión. Yo la verdad lo que veo ahorita es que muchos se meten para andarse presumiendo en fotos y todas esas mamadas. Y andan ahí presumiendo que andan ahí, no sé si por las morras o por algo, no sé, o que se creen mejores. Pero lamentablemente muchos pierden la vida y, o muchos quedan mal de las cosas que le hacen y se arrepienten. O sea, yo la verdad no les recomiendo a nadie que se meta a ese tipo de ambiente. No, no es recomendable. ¿De verdad sí es tan malo ese mundo? Te lo pregunto porque de las veces que he grabado con gente que se dedicó a eso, supongo que ya no te dedicas a eso. No, no, y no volvería. Ok. Todos al final llegan con la reflexión de, dejan muy en claro pues de que no, que eso no es vida. No lo hagas. Como te comento, en el momento pues sí, estás viendo el dinero y pura felicidad y todas esas cosas. Después vienen los problemas. No duermes. Estás pensando puras mamadas. A ver cuándo van a venir por mí. Porque muchas veces me catean varias casas. Entonces, o sea, y estás pensando en puro estrés de eso y ni siquiera disfrutas a tu familia. Se supone que te metiste para ganar dinero y disfrutar a la familia. Como te comento, uno o la otra raza, no sé. Hay otros que... No, pues me imagino todos. Todos se alucinan la idea de ganar buen dinero y pues comprarle una casa a la jefa. Llevar al abuelo. No, pero no todos porque hay mucha raza que le vale verga y se mete y se la pasa mamá. Periqueándose y mamándose y, o sea, tomando y no guardan nada. Y cuando los matan o pasa algo, oye, pues ¿qué dejo para la familia? No, pues nada, pura tristeza. Entonces, sí, por eso te comento. Yo vi todo eso. Pues muchas cosas que pasaron de gente que veía que andaba bien, que andaba con buen dinero. Pero igual, pues le valía verga y se ponía pisteado y la verga y tenía varias familias. Y, y, pues, y el tema de varias familias también es que las mismas mujeres que andan en ese ambiente, pues pasan de un jefe a otro jefe y un jefe a otro jefe. Y así se van por querer tener el mismo estilo de vida. Y, pues, entre por eso mismo también salen unos muertos porque, porque, ay, aquel andaba y ya no tiene el mismo poder. Pero, no, anda con otro más, pues, de alto, más, a un nivel más alto y lo manda a quebrar porque fue su vieja nada más. Entonces, todo eso yo lo vi y no, dije, no, yo no quiero nada de eso. Yo nada más quiero ganar el dinero y cuando tenga la oportunidad de salirme, me pueda salir. Pero, pues, ya cuando estás bien embarrado, pues no, pues no puedes decir, como te comento, no puedes decir, ya me gané dinero, ya me voy. Entonces, hasta donde tore. Me fue la suerte, la mía yo creo que fue más que la suerte. ¿Cuánto llegaste a ganar tú, en total? ¿Cuánto llegué a ganar? O sea, entre el... ¿En todo? No, pues varios millones. ¿Y tu cachito? Sí, yo nunca, nunca fui estontoso ni nada de eso. No me gustó ese... Nunca, aquí siempre me llevo un bajo perfil. Nunca quise andar presumiendo cosas ni nada. Porque tú, como te digo, aunque tú no le hagas nada a ninguna persona, él te ve y dice, ah, se cree bien verga porque trae dinero ahorita, pero deja que lo... Entonces, la gente es así, la gente por envidia o por cualquier otra mamá. Entonces, siempre me la llevé un bajo perfil. Bien bajo, ¿no? Nunca quise andar ni aparecer ni... Y como te digo, tienes... Pues llegas a tener un nivel de poder porque, pues, prácticamente, pues, te tienen que respetar ahí donde andas. Por el nivel que tienes. Pero nunca me le quise... Mi intención nunca fue pasarme de verga con nadie, ¿no? De... De que levantarlos o esas mamadas o... O hacerlos menos. ¿Cómo hacías tú para que te respetaran? Pues se hablaba bien con la gente. Se hablaba porque hay veces que les tienes que poner multas. Porque hay veces que la gente, por ejemplo, para cruzar por el otro lado, hay guardias en el río para que la gente no se vaya o no te crucen, jales, sin que tú te des cuenta. Entonces, hay veces gente que se le hace fácil y les... Te reportan. Ahí, como te digo, hay una base. Oye, no, pues, vamos a bajar tantos kilos. Y les echan de más y les cuentas. Y es donde... Ahí les tienes que... La verdad, ahí les tienes que... O pagas la multa o... Pues... Vas a valer verga prácticamente. Y, pues, pagan la multa. ¿Multa económica? Económica, sí. Pues aquí unos garrotazos. Eso ya se encarga de otras razas. Como los guardias, eso no sé si has visto videos que... Pues se quedan dormidos y le dan una vergüenza. Pues eso es lo que son las consecuencias. Ah, sí está el video. Lo tablearon, ¿no? Sí, es lo que te hacen te tablar. Te vamos a dar 50 tablazos las de por haberte quedado dormido. Sí, te tablearon. Sí, a mí me llegaron a tablear también. Pero no por dormirme, no. Por otras mamás. Sí, es otra cosa que también decía yo. Dije, yo me preguntaba. Si yo reporto, por ejemplo, si yo me quisiera dedicar a esto. Tengo que pedir permiso, pagar gota y todo eso. Pero si le digo que voy a cursar 10, pero curso 20. Pues, ¿cómo vas a ver? No, hay guardias en el río. O sea, uno dice, pues, ¿cómo sabe? Ya viene ahí el carro. No es como que me voy a... A ver... Pues hay mucha raza que quiere hacer eso, pero a ganarse un peso más, no pasa nada. Pero, pues, es que son las consecuencias. Y si tú los dejas hacer, todos lo van a querer hacer a la verga. Y así te hacen de control. Se salen de control la gente. Entonces, ahí, así como cuando llegan, como cuando llegan, como llega un camión con mercancía, pues, llega tu gente y la cuenta. O sea, cuenta todo lo que bajaron. Como llegan migrantes, llegan, oye, vienen tantos aquí. Se acerca uno y los cuentan, oye, y en el cruce es lo mismo, o sea, para todo ahí, hay razón, para todo eso. Oye, entonces, tú eras contador y te... que tenías que estar que todo estuviera al 100. Todos, 100. Todo. ¿Cuál era tu especialidad? ¿Cuál fue? No, pues, todo. Yo dije a todos en... o sea, mi gente de confianza... O sea, tú eras el jefe de los... Sí, de los que... El jefe de los contadores. De las bases, perdón. Sí, de las bases. Jefe de las bases y yo tenía que sacar todos los gastos. O sea, a mí me recolectaba, sacaba cuentas y mandaba, pagaba. Y... y los gastos del... de la plaza, o sea, los gastos que se consumen como... Pues, también hay gastos de soldados, de las comitivas de los soldados, para que no te estén molestando y no salgan a patrullar y esas cosas. ¿Ahí cómo funcionaba con los soldados? ¿Se les daba cuánto? ¿Semanal, mensual? Es semanal. Pero no es porque... un cuartel, no lo puedes controlar el cuartel, pues, te acabas el... te acabas el dinero. Entonces, había uno que otro que se ponía a modo y... y les tenías que dar su... su semana. Les tenías que pasar su semana. Tú les decías, oye, vete a patrullar para allá con... pues, allá con la otra raza y ves y péscale gente allá. Entonces, cuando empezaban... cuando se hacían las guerras o cuando se... las noches de guerras, pues, les decías, oye, pues, por acá me salieron unas camionetas de otra raza. Dale, patrullarle por ahí, les patrullaban por ahí. O pon un filtro aquí en esta carretera. Nosotros vamos a trabajar por este lado, tú trabajas por aquel lado. Y así. Así se... Y si pasaban, pues, ¿a dónde vas, jefe? No, 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 no. Tampoco así tan descarado porque, o sea... Como un reten, como un reten así. Sí, no, o sea, no... Porque una vez un otro vato con el que iba a grabar un podcast me dijo que... Que muchos de los retenes que están en las carreteras como yendo para los lados más peligrosos de México... Están, no sé, la guardia, o está otro, no sé, o cualquier policía o soldado. Dicen que están cuidando a los contras, o sea, en sí. Sí, sí, sí. O sea, como tal, no están cuidando a que yo venga con un arma escondida en la cajuela. Simplemente ven familia, le pasan en el pego. Pero cuando ven un morro solo, o sea, no están pensando en que traes droga o traes bronca, no. Están pensando, a ver, no, no... Y es lo que tú los mandas, ponte allá y cuida de por aquel lado y yo no... Que no entre... Y los que están volados, es que pasó un güey allá, se hizo que la Virgen le hable. Sí. Ahí, atórenlo. No sé, dijo, así me contó igual. Así es si les dices, ¿no? Ellos van y te dicen y te reportan a ti. Oye, ¿sabes qué? Agarramos a este, tanto así. Y te los entregan. Y los, pues, acá los predios, como te comento, ya no me tocaba a mí. Pero, pues, como te digo, andas en ese ámbito y, pues, en ese ambiente, como digo, y ves todas esas cosas. Ves todo eso, o sea, todo ese tipo de interrogaciones, todas esas cosas. ¿Qué te tocó ver a ti? No, pues, muchas mamás. O sea, muchas, muchas cosas. Pues, nada, como te comentan, a nadie se lo desea, ¿no? Ver esas... Uno tiene que tener la mente fuerte, ¿verdad? Para ver esas cosas. Y muchos se quedan en el rollo, se quedan, pues, en el viaje. Pero no muchas cosas, muchas mamás que pasaron ahí. La verdad. ¿También te tocó ver los secuestros que hacían? Es que los secuestros son los levantones. Más que nada, secuestros es el levantar a un vato que es contra o que anda con los contras o cosas así. Pero... Pero ustedes no manejaban eso, la extorsión, nada de eso. No, no, pues, como te digo, luego el pueblo ya no te quiere y ya no... Pero hay otros cárteles también muy famosos, también que están en frontera, que... Sí, 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 yo sí he escuchado de gente que, como te digo, a lo mejor la gente va a pensar, nada, pues, se quiere ver como, bueno, pero a mí no me tocó de extorsionar a un empresario, ni extorsionar a gente inocente, ni cosas de eso. Siempre era por algo que... Y se investigaba, y si se resultaba que era verdad, pues, su castigo, obviamente. Pero nunca fue así como un empresario, ¿ves, por él? Para quitarle dinero, ni nada de eso. Que yo sepa, no, nunca se vio. Pero sí, sí, de otros cárteles, ¿no? Que sí lo hacen. O nomás mencionan, siempre mencionan un solo cártel, ¿no? Que es el que dice que hace siempre esas cosas. Pues, según es lo que hacen, o sea, no, no... Pues, como no nos conviene, yo no puedo hablar porque no estaba ahí, entonces... Pero lo que yo vi, pues, no, nunca vi eso de... Por un empresario, cosas así, ¿no? Nada de eso. Sí se... Pues, levantan la gente que, por ejemplo, que debe o que anda haciendo mamadas o cosas así, nada más. ¿Todos los muertos que aparecen colgados son bueyes que estaban dedicanos a eso? Son, como te comento, pues, como los huartes, por decir así, que se los roban o que se los llevan y los desaparecen y todas esas cosas. Son esos... O sicarios. O sicarios, más que nada, son los que se aparecen ahí. ¿Cómo fue la oportunidad que tuviste para salirte a esto? En ese entonces, cuando estábamos trabajando, pidieron la plaza. O sea, los mismos, los mismos, pues, o sea, son diferentes mandos y le piden la plaza. Dicen, ay, que ya tienes que entregar la plaza, ya. O sea, pues, reacomodos, hubo reacomodos. Y no hubo pleitos. Sí, sí, estuvo tensa la cosa, no hubo pleitos, pero sí, sí, se entregó la plaza bien. Y así, no, no pasó a mayores, nada más, así. Se entregó la plaza, pero, pues, fue una nueva oportunidad, porque si vuelves a andar, obviamente, si estabas con el que empezaste o con el que has estado trabajando, pues, el de mínimo te trata de proteger, pues, eres su equipo cercano, se podría decir así. Entonces, él te protege lo más que pueda, pero de ahí fuera, ya después de ahí, ya no... Bueno, pues, ya cada quien decide lo que tenga que hacer, cada quien agarra su rumbo. Y si tú quieres seguir, me tocó muchas amistades que quisieron seguir, del mismo círculo que andábamos, y la mayoría están muertos, la mayoría están muertos. Por querer seguir, o sea, como te comento, no juntaron el dinero, no ahorraron, o sea, no se gastaron su dinero en mamadas, y, pues, por necesidad otra vez de querer, pues, agarrar dinero, pues, les pasa, o sea, ya las personas con las que trabajan ya no les importan, porque, pues, es uno más en la bola, ya no es del círculo cerrado o del mismo círculo, entonces, pues, ya los matan. No les sirven, la cagan en algo, o pasa algo, y, pues, ya nomás los matan. Entonces, yo decidí no involucrarme ya, hacer mis cosas, y no involucrarme con nadie. Ya nomás dedicarme a mis cosas, y ya, no, no volver a andar ahí. ¿Y ya no vas para Estados Unidos? No. ¿Ya tienes muchos años? Sí, ya tengo muchos años. Y ahí empezaste con las armas, me mencionabas. ¿A ti te gustan las armas? Sí, sí, conozco de armas, sí, sí. ¿Te gusta tenerlas, dispararlas? Pues, más que dispararlas, no, como te comento, yo tengo familia, y yo no quisiera que... No, pero disparar en un capo de tiro, pues, me refiero a eso. Ah, ok, sí, sí. Dispararlas bien, pues. Sí, 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 sí. Como... es que es algo que también en México la gente no entiende, que en Estados Unidos sí existe la cultura por las armas. Sí, es una parte de la constitución de Estados Unidos, es una... Y aquí no, aquí no hay cultura por las armas, porque luego luego te das una arma larga, y luego luego te relacionan con algo más. La verdad, pues, no estoy nada en contra de las leyes de México, pero creo que todos tendrían que tener una arma en su casa para defenderse, porque, pues, aquí la verdad, la seguridad no es muy bien, que digamos... Entonces podemos un arma en su casa que cualquier persona que se quiera meter, hacerle daño a su familia, tenerla y tenga derecho de matar al güey que se quiera meter. Y la gente va a decir, no, es que sí, México, sí, sí, sí te da ese permiso, pero, pues, te piden un chingo de tontería. No, y aparte es un dineral para lo que tienes que pagar y luego... Creo que son como 60 mil pesos. Sí, o sea, es un dineral lo que tienes que pagar y luego te dan, pues, dos armas que ni siquiera creo que puedes matar a un gato con eso. Una 380 y una 22, entonces... Pero sabes que, sí sabes que, por ejemplo, los que son, por ejemplo, en provincia, ¿no? Tijuana. Ajá. Para sacar tu permiso, pues, te piden esos papeles, tu cartilla militar y que vengas a las FI en México por ella. Sí, 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 sí. Es que viajar aquí. Haces gastos. O sea, solamente gente que tiene la sustancia económica para poder hacer eso la traen. Hay gente que no tiene eso, entonces... Como quiera, no... Y eso es para tener de manera ilegal, pero... Sí, de manera ilegal. Por ejemplo, todos los que crecimos en frontera, yo que crecí en Mexicali, Tijuana, todos esos lados, y vete, todo a la orilla, ¿no? Sí, 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 sí. Sí es más fácil conseguir armas, porque, pues, de volar... O sea, está un familiar que la puede traer y todo. No, te vendo una en 500 mil dólares, 800 dólares, pues, te la dan. Y nuevecita en su cajita con su chingadera esa para limpiarla y todo. Todo, todo, sí. Que si te vas acá a México a conseguir una, pues, vas a agarrar una toda mojosa. Sí. Fea. Y ya con dos, tres... Un revólver viejísimo. Y ya... Que ya agarro carnita. Ya hasta la bala te mata por la oxidada que está. Te da. Y sabes una cosa, el comprar un arma en México, es como que la pregunta bien tonta. No, pues, guállate. Te la vendo, ¿no? Ya, ya la ves, ¿no? No, está limpia. Está limpia. No, no. O sea, siempre te hacen ese comentario. Sí, está limpia, sí. Está caliente. Pues, a ver, nunca te van a decir que trae bronca, ¿no? No, no. Pues, por algo la están vendiendo porque ya viene... Ya trae muchas calaveras, entonces... Y luego, ¿no? ¿Qué anda? Sí, está limpia. No, no hay pedo. No, no está bien. No, no coma nada. Ah, bueno, pues, si la compro. Nada. Sí, no. Ya trae... Trae todo lo... Pero, si existe aquí en México el que si yo compro un arma que ya haya, pues, alguien ya le dio un impacto de bala, ¿aquí hacen eso de la prueba balística? Creo que no. Yo, la verdad, creo que el gobierno no le invierte. Es un carpetazo más. Es un carpetazo. No les interesa investigar quién lo mató. Yo, la verdad, no creo que ellos tengan... Eh... A menos que la familia le pida y pague más. Pues, todo es con moche. Entonces, si quieren investigar, pero... Es muy difícil porque como si hay muchísimas armas que no están registradas en México. Entonces, ¿cómo van a saber cuál es? Sí, porque, por ejemplo, si yo agarré esta bala y le di a un güey en una fiesta... Ajá. Y, no sé, el güey se murió. No creo que la bala... A ver, un momento, saquen la bala y la tengan en un laboratorio. No, no, nada. Y luego, yo la vendo a fulanito de tal, fulanito de tal, arremango otro güey. Llega la policía. Vamos a hacer prueba balística. A ver. No, no existe eso. Ah, esta bala la mataron hace tres años allá en una fiesta. Tienes que hacer al... Como te comento, pues, con una sustancia económica muy alta. Para que te puedan investigar que les importe. Porque a la persona que... Tiene que tener importancia la persona. Porque si es una persona de bajos recursos, no les va a interesar. Entonces, yo... Puede que sí, te puedan encontrar y... Y lo más fácil que van a hacer, como todo un carpetazo, empapelar a alguien que no tiene nada que ver. Pienso yo. Sí, pues, yo pienso también que tendría que ser algo así como... Que yo te di el balazo a ti. Y luego tu familia me denuncia. Que me vieron a mí. Catean mi casa. Agarran la arma. A ver, la tienes escondida. Vamos a hacer la prueba. A lo mejor ahí. Sí, ahí sí. Ahí te la sacan y ahí sí. Pero no que... Ah, esta ya en... Sí, no. Esa es como que la gran mentira. No, en Estados Unidos sí, sí. Sí funciona así. Sí funciona así, la verdad. O sea, sacan la bala y la registran en la computadora. Y registran y registran y hasta te pueden hasta checar las huellas. Si agarras el que se quedó el casquillo tirado en las huellas y todo eso. Aquí la verdad tendrías que ser una persona muy importante para que hagan todo ese tipo de investigación. Yo la verdad no creo una persona de bajos recursos jamás van a hacerte tanto movimiento. Porque creo que a la fiscalía y a todos les... Pues es un dinero que tienen que invertir para poder sacar quién fue la persona. Pero de ahí en fuera, pues prácticamente presidentes han matado. O políticos y... Pues nunca hay en quién fue. Entonces, es bien difícil, pienso yo. Sí, la gran mentira de la prueba balística. Así se va a llamar este clip de TikTok. Es que le van a hacer un clip. Jajaja. No, no usas TikTok, ¿no? Sí, sí, tengo que decirlo. Sí. ¿Y te pones a ver así? Sí, pues ahí fue donde te encontré. Y ahí fue donde te vi de TikTok. Y me dije, bueno, no pasa nada si cuento parte de mí. Es lo chingón que mucha gente pues ve los podcasts. Y de repente me dicen a mí, oye, güey, miré que trajiste a tal persona. Y no mames, güey, sí le sabe. Este güey sí le sabe. Y por eso se motivan a venir. Sí. Yo también tengo mi parte igual que él. Sí, igual. O al revés. No mames, ese güey contó puras mentiras. Y deja, yo te cuento. O sea, como quieras estar chido. Tengo varios que digo, este güey contó puras mamadas. Y como te dije, este personaje que te digo, ah, él sí está, es como, si va por ese rumbo lo que cuenta. Sí, sí es cierto lo que está contando. Sí, este es el buen amigo Camilo, que ahí anda. Sí. Es un canal. A ver si no tienes un canal también tú. No, no. O sea, tú, la verdad, ahorita, ¿estás dedicándote a algo bien? Sí, sí, tengo mi empresa derecha. ¿Tus negocitos? Sí, mis negocios. ¿Y el dinero enterrado? Pues, no, porque la economía está cabrona, entonces la tienes que dar uso. Si se la dejas enterrada, se lo comen los gusanos. Sí, ¿verdad? Sí, entonces tienes que invertir tus cosas. ¿Si hacía eso tu jefe? Un tiempo se le echó a perder como, como un millón o dos millones. Creo que los nuevos billetes de 100 dólares traen como que un hongo, que si no agarran aire, se empiezan a hacer mojosos, apestosos. Entonces, eso es lo que le pasó. No, pues mejor que se compren unos centenarios o no sé. Algo así. Unos lingotes, ¿no? Sí, pero es que es muy difícil cuando andas en ese ambiente también que confíes en personas que te traigan un negocio porque, pues, hay mucha gente que no vale verga, es muy rata, ¿no? Como dice, ya hay gente, no, es muy corriente, no tiene palabra, ya, ahorita ya se acabaron todas esas personas con palabras. Muy difícil conseguir a alguien que, que traiga buenas intenciones de hacer un buen negocio. Entonces, pues prefieres tenerlo guardado que te venga otro güey y te lo robe. Ahora ya hasta dicen que van a invertir en las criptomonedas, ¿no? Los cárteles. Pues es lo que se supone que dicen, la verdad. Por ejemplo, tú como contador, ¿en dónde ponías la feria? Pues había varios puntos donde ponerlo. O sea, no, no lo tenías todo junto porque... ¿En qué terrenos? ¿La ponías en terrenos? Ah, ¿como en qué invertido? Ah, sí, más que más bien de eso. Ah, ok, ok. Eh, sí, terrenos, eh... Vale, ¿cuál es el negocio más fácil de lavar dinero? Rendible. Pues bienes y raíces es parte de... Tienen que estar de acuerdo que les vas a pagar en efectivo, pero mayoría es bienes y raíces. Todo eso es... Y es como se mueven, por eso los... Porque crees que Monterrey está grandísimo. Mucha gente mueve mucho dinero aquí en la ciudad. Entonces, lugares... Grandes así, pues, edificios y todo eso. Para hacer... Sus edificios en preventa, pues, te agarran todo el efectivo, usan tu dinero y... Se dejan caer. Ah, que eso sí es cierto. Que, por ejemplo, te dicen, te ponen al proyecto, mira... Aquí en tres años va a ser un condominio chingón. Tú y yo te vendo un departamento, dame dos millones. Cuando esté terminado, va a costar seis millones. Sí, sí, es lo que... Pero ellos usan tu dinero. La preventa, pues, y ahí sí te agarran el efectivo. Te agarran el efectivo, pero te dejan caer un porcentaje aparte. O sea, te dejan caer un porcentaje que te lo va a bancalizar por un tanto por ciento. Hay diferentes partes, o sea, depende. ¿Tú crees que las constructoras ya estén coludidas con el gobierno para que no les... No les digan nada, porque es que es bien sabido que las construcciones, cuando están haciendo un edificio o un fraccionamiento, pues son los focos rojos, güey. Luego, luego el SAT está viendo que son los focos rojos de donde se lava dinero. O sea, es que todos tienen su manera, la verdad, cómo hacerle, porque como quiera... Es que es la principal forma de lavar dinero, en cómo dices tú, bienes, raíces, construcción, todo ese pedo. Para hacerlos edificios, pero pues es que es muy... Que podría decir que el gobierno, pues es el más corrupto, o sea, son los más lacros. La verdad, para mí son los que a uno lo hacen ver como el malo, pero pues en realidad es el que invierte y ellos nomás se meten a la política para... Pues un beneficio para ellos, o sea, robar ya no ayudan a la gente. Entonces, pues van y buscan a ver a quién pueden... Y pues todos buscan sus... Los empresarios buscan su manera de cómo ahorrarse esa parte de que los quiere el gobierno quitar el porcentaje como el SAT y eso. Entonces buscan factureros, pues para todos hay algo a sus mañas, ¿verdad? Entonces, todo eso ahorita... Pues los factureros es algo también... Un tema que he escuchado que generan mucho dinero. Pero los factureros son los... A lo mejor te sale un facturero por ahí que te platique cómo le hacen. Sí, mon. Estuviera interesante. No, lo que sí está interesante es que quiero invitar a un pollero. Los polleros, sí. Tiene que haber uno por ahí. Sí, me uno. Tú quieras contar ahora. Tiene que haber uno por aquí que le interese. Sí, estuviera bien padre. Este, oye, y pues no sé. Ya para finalizar la plática esta que se puso muy interesante. No sé si te gustaría añadir algo que se nos haya olvidado ahí. No, yo creo que fue la mayor parte de lo que pasó en parte de mi vida. Ah, pues estuvo muy interesante, amigo. Este, el contador. Así le vamos a poner al, como invitado. Contador y el podcast creo que es el número 127, si más no me falla en la memoria. Ok. El podcast. Pero hermano, pues muchísimas gracias. Mucho gusto. Igualmente, y pues, ahora sí que me, sí me queda claro de cómo, cómo entraban las armas a México. Sí. Bueno, no, no, no como tal, cómo entran, pero sí como es, tiene mucho que ver también. Sí, el proceso, el proceso que tiene. Sí, te das cuenta que Estados Unidos sí tiene mucho que ver también como aquí. No, pues como. Estas armas van para México, déjalos que se agarren, den la madre. Sí, pues es que como te comenté, la droga de Estados Unidos es como. Es el segundo negocio más lucrativo, que dicen que primero es el petróleo, luego son las armas y luego la droga. Porque, como te digo, es legal hasta un cierto punto, lo dejan ser legal ellos y después, pues ya, cuando ellos quieren lo hacen ilegal. O sea, pues así son nuestras cosas. Bueno. Bueno, amigo, pues muchísimas gracias. Y bueno, mi gente, pues si les gustó este video, dejen su like, suscríbanse y nos vemos. Adiós. Adiós.